¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés parada Espero que sea una broma, aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad, ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces